Ojalá que el técnico se pueda quedar, si no se queda, ojalá que sea un entrenador nacional y bueno, que Ecuador pueda llegar a otro mundial. Una de mi parte, de 6 a 8 extranjeros en el fútbol ecuatoriano, ¿qué piensas tú, Toño, como referente nacional, ecuatoriano y nuestro? Es una pena, es una pena que hayan puesto, que puedan estar hasta en cancha 8 extranjeros, es una pena, Carlito lo dijo, es una tristeza ante la juventud, no se le da la oportunidad, imagínate ahora con 8 extranjeros, es muy triste, es muy triste que estemos hablando, en esta época cuando Ecuador ha ido a 3 mundiales y que estemos hablando que 8 extranjeros en cancha, hay que darle la oportunidad a la juventud, a los chicos de aquí de Ecuador, porque Ecuador tiene que seguir creciendo, para que dé una buena imagen, un buen mundial con ecuatorianos mismos. Se deben de unir los jugadores ecuatorianos para que no se dé esto de los 8 extranjeros, porque Carlos lo dijo, que la AFE está en total rechazo. No, no, lo que tienen que unirse son los directivos, los presidentes del equipo, y decir, oye, tenemos aquí material, por algo fuimos a 3 mundiales con el 95% de ecuatorianos, entonces hay que seguir apoyando a la juventud. Muchas gracias.